Bueno, porque hay cosas que se traban del juego y ya no jalan bien, así que... Ok, vamos entonces... Ah, ya terminamos todo lo de aquí, ¿verdad? Entonces vamos a... Primero al hielo, primero vamos al hielo. De acá creo que agarramos todo, ¿verdad? Porque no vamos a hacer el huevo. Y ya. Ok, entonces vamos a cumbre gélida. Muy bien. Ahí sí, Pic. Creo que se llama en inglés, no me acuerdo. Pero vamos, vamos, vamos. Vamos a ver cómo nos va. Aquí en esta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué nos dice. Había quedado con Duck para ir a pescar hoy, pero los Vinox han bloqueado el camino con hielo y no puedo pasar. He intentado despejar el camino de nieve con este cañón, pero ni siquiera dispara recto. Llevo aquí toda la mañana para nada. Ahorita le hacemos el piso. Ok, muy bien. Creo que ya era todo. Sí, ya nada más es darle aquí, pues. Vamos a destruir esto. Bien. Dice que estuvo toda la mañana haciendo eso. Si mal no me acuerdo. Ahora que lo pienso, si mal no me acuerdo, creo que esos pájaros si los matas te dan gemas. Vamos a ver. Sí, sí, cierto. Creo que ni siquiera le di. No, no le di. No estoy seguro, no estoy seguro. Yo como que lo recuerdo, pero por lo visto recuerdo mal. No, sí, 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 sí. Si te dan gemas, entonces sí es necesario destruirlos para... Para obtener el 100%. Sí, ahí está. Muy bien. Eso no recuerdo si también tiene gemas. Sí, también tiene gemas. Así que vamos a... Así que vamos a continuar el día de hoy dándole... Prisa esto. Ayer creo que avanzamos muy bien. Mucho muy bien. Y bueno, más que nada porque nos enfocamos en el logro como tal, ¿verdad? Entonces sí creo que avanzamos bien. Híjole, esta parte... Como de nada, ¿verdad? Vamos a correr así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Y ya van dos, así que me dan así que no estamos a recuperar vida. Así, ¿no? No es van a dar. Y a este le damos aquí. Creo que sí. Muy bien. Y ya. Ahí está. Falta esa. Muy bien. Ahora sí hay que conseguir todo al 100%. Ok, a ver, vamos a ver. Cómo me va. Ah, pero ahí ya hay. Primero hay que llegar ahí. Ya me acordé. Vamos primero a... Darle el 10% a ese tiempo. ¿Qué será ahí? ¿Qué será? ¿Qué más será? Muy bien. Bueno, entonces vamos primero a... Ah, ¿quién no...? Ah, ya me acordé de ir por donde. Ahí por donde iré por donde. Ok. Ah, necesitamos hacer cañón de nuevo. No disparé completo a todo lo que era. No, no. 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 la onda de que disparaban varios. Cierto, mucho, mucho, mucho la onda. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Y según yo, es... A ver, a ver si es cierto. Es que no me acordía muy bien de aquí. No, no se puede llegar, está muy lejos todavía. Necesito investigar más. Ay, casi lo desmontaba, pero no es necesario. No es necesario matarlo bien. No se si se desfría con este. A ver... No se si se desfría con este. No, creo que no No, pues ya Esto, vale, vamos a ver Primero ya A ver qué nos dan No salta una parte No salta una parte Pero ahorita la hacemos Muy bien, muy bien A ver, qué quiere decir No me acuerdo Tras esta puerta te espera El mejor espectáculo del mundo Efectivamente Baile sobre hielo Aún quedan entradas Pero tendrás que ser rápido Buenas, buenas, mi Akuma Buenas, 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 mi Akuma ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Aquí andamos platinando ahora El de Spiro ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Nomás que de aquí no me acuerdo Si tiene un logro No me acuerdo si tiene un logro El hecho de De conseguir este Sin daño ahí en esa parte Y quiero verlo Porque si no Es que hay unos logros Que si son misiables Si se pierden Entonces aquí No estoy seguro Si No estoy seguro 100% No Entonces no Creo que no hay logro Como tal Entonces vamos a hacer Ya sabía yo Que eras un dragón Muy culto Vamos Pasa El espectáculo Está a punto de comenzar Muy bien Entonces vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Aquí a ver Cómo nos va Siempre se me hizo muy difícil Esta de niño Mi gran actuación de baile Y estos malditos rinox La están arruinando Cada vez que intento bailar Vienen y me golpean Con los palos de hockey Ojalá tuviera una pareja Ojalá tuviera una pareja Claro que sí Vamos a darle Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Cómo se le hace Porque tienen Como un orden Los rinox Tienen un orden En el que atacan O sea Siempre es el mismo Pero ya no me acuerdo El orden Ya no me acuerdo Cómo salen Casi le da ahí A ver si no sale De por acá uno Oh no Pensé que le iba a dar Dije no Ya valió Joder Ah que bueno Que bueno Excelente Excelente Ok No de hecho De hecho es cierto Fíjate que Es cierto lo que tú dices No son difíciles Me ha lanzado este huevo En lugar de una rosa Puedes quedártelo Tío no Tienes razón Hay ciertos logrillos Tienes razón Pero nada más unos que otros Nada más un poquitos De hecho es lo que estaba viendo De que este tiene Tiene logros muy 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 relax Tiene logros muy muy tranquilos Porque prácticamente son de 100% Fíjate que yo pensé Que todos los de plataformas Iban a ser iguales Como el de Toy Story El de Toy Story Yo siento que estuvo Súper dinámico Me encantó Me encantó Me encantó Y no sé Tu Akuma ¿Qué opinas? ¿Crees que sea buena idea Reiniciar los logros Del Castlevania Symphony of the Night Y transmitirlos Este Todos Porque El platicaba otra vez La verdad me daba Ay Al principio me daba Un poquito de pena Transmitir Y no transmitir los logros No todos Nomás transmitir el último Prácticamente Que me tomó más horas Hacerlo Pero Estaba pensando Desemborrar absolutamente Todos los logros Y Empezar A lo mejor no de cero Ese último Tal vez no Pero los demás sí No sé No sé ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Porque estaba pensando Porque son logros un poco Sí, es mucho trabajo Exactamente O sea, de hecho Sí me costó más o menos Pero Está entretenido Está entretenido Híjole Este ya no me acuerdo No, es que ya no me acuerdo Por dónde eres Por dónde se va Este está difícil De alcanzarse Este sí es difícil De alcanzarse Ese ladrón Pero aquí Hay huevos ocultos También Vamos a ver Este cómo nos va Casi lo alcanzamos Híjole Ahí está Sí, no Es que es eso El trabajo Digo El Sofra en Francia Es mucho trabajo Pero están muy entretenidos Fíjate que después De hacerlos por primera vez Ya después sentí así Como que Ah, mira No están tan difíciles Como aparentan O bueno Más bien como la primera vez ¿Verdad? Porque nada más Siento que nada más Es encontrarle el chiste De cómo hacerlos Porque sí está Un poquito Un poquito confuso Bueno, no confuso Más bien tiene su Su chistecillo De hacerlo Híjole No sé si se me impresiona Esto va más rápido Simplemente vas a más rápido De distancia Y pues tienes que cortar más Para Ay, cabrón Para alcanzarlo Y no, pues no Ok Vamos a ver Híjole Este puede estar difícil Alcanzarlo A ver Ahí está Ahí está El León Akuma Deja Nada más Intento alcanzar a este Es aquí Es donde se alcanza En esa curva Pero casi no pasa Por aquí En las curvas Es donde Alcanzas a cortar Mucho aquí Comprimos ahí Sin querer Todavía Pero bueno Vamos a darle Esto ya menos Alcanzamos Ya sí Ya menos Alcanzamos Aquí Me alejé un poquito Nada más ahí Y se me alejó mucho Ay 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 Ah sí Se vino para acá Es que se vio para el otro lado Ah Ya lo habíamos alcanzado ahí Se nos movió un poquito Ajá Nos sintió Ahí está Aquí lo alcanzamos ya Ahí está Muy bien Muy bien El derrite De todos los jeves Sin perder Sí Es que es eso Ese Por eso te decía Casi todos los logros Ese logro no Porque ese sí lo transmití Incluso ese sí lo transmití O sea Sería el único logro Que por así decirlo Como lo transmití Sería el único Que no haría Pero más que nada Por eso Porque ese sí quedó transmitido Este Pero no sé No sé No sé Es que de hecho Fíjate que es que es eso Como que sí siento Que sí me doy muchas ganas De hacerlo Pero no lo sé Igual ya Terminando este juego Este Igual sí me animo Todo depende Es que como dices Es mucho trabajo Por ejemplo Igual el de farmear No porque Es lo mismo Es como con el Vigilante 8 O sea Fue muy pesado el farmeo Y eso no lo transmití Es igual El de farmeo Tampoco no sería resetearlo Pero Los demás sí Por ejemplo El de terminar El de los 1894 O sea El 100% del castillo Este ¿Qué otros había? Híjole ¿Qué otros solo otros había? No me acuerdo Con los de sin daño Obviamente Los de sin daño Los jefes Es que hubo unos Que sí Eran muy Muy pesados Pero También eran Muy entretenidos La verdad Sieron muy entretenidos Vamos a ver ¿De aquí qué? Ah Sí Es que De aquí Es que era Sí Ya me acordé ¿Qué más había? No me acuerdo Pero De aquí Es que Era Sí Ya Ah Carga Si era ahí ¿No? Sí Sí A ver A ver A ver Según yo Según yo ahí Debería haber un huevo Sí Sí Debería haber un huevo ahí Pero no se ve Qué raro No sé si sea un bug De que no apareció O nada más No se ve No hay Efecto visual Hasta me sacó de onda Segunda Segunda que caigo Va Tercera es la vencida Tercera 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 La vencida Ahí sí Es por esto Es por esto Siempre me confunde Quién es esta carretera De dónde es dónde Pero según yo No sé por qué siento Que falta ahí La animación del huevo O bueno Más bien que esté el huevo Como tal Ahí está No Pero no vas a hacer Premio a la destreza No 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 había huevo Yo como que recuerdo Que sí había uno Pero no estoy seguro Y creo que pues De aquí ya es todo Si ya eso es todo Entonces creo que Sí ya es todo Ok Fíjate mi buena Akuma Que yo creo que Es algo que Me va a faltar Lo de los Skill points Esos Los del puntos de destreza Y así Porque no me lo sé Eso sí no me lo sé Todos Yo creo que necesitaría Checar una lista O algo para hacerlos Yo creo que podría ser Hasta el logro final Porque no me lo sé La verdad Eso sí soy muy sincero Eso no me lo sé A ver aquí A ver si aquí es Ahí ya No me ubicaba Al principio Ya 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 Ok 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 Sí verdad Así ya Ah Estudio Me caí Todo por querer Estar viendo aquí Que era Pero pues Según esto Aquí es donde llega La La gondra Pues bueno Ni modo Nos caímos Hasta el principio Del nivel Prácticamente Uy Creo que ya ando Ya ando muy hebreo Que mando a caí Caí No Si es que Hay ciertas cosas Que se tienen que googlear Porque la verdad Si están Este Están muy escondidas Algunas No es que estén difíciles Están muy escondidas Nada más Ok De aquí subimos De aquí pasamos Y de aquí vamos Ah Regresaron No sé si Si hayan No Creo que si 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 Se activaron Los Vamos a activar Ese Vamos a activar La gondola Mejor Esta mañana He puesto Bloques de hielo Para que Bob No llegara Antes que yo Al agujero Si quieres Intentar pescar Puedes utilizar El cebo Que he estado Usando Se caen Bueno Se pasan De lanza Los Como Tratan A los pobres Huevillos Puedes usar El que estoy usando Ah Por cierto Usa nuestra gondola Siempre que quieras Ah por cierto Tío Muy bien Gracias Gracias Tenemos Los primeros 50 huevos Muy bien Ahora de aquí Vamos por acá Vamos a ver Muy bien Ay 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 Con que de aquí Se da Anda Yo lo hice Desde el principio Saltando normal Así Con un Salto bien Pero bueno Porque no me acordaba Que más de no sabía No me di cuenta Siempre lo hice así Saltando desde ahí Rápido Ok Vamos a ver Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Y listo Ah que nos ¿Cuántas nos faltan? A ver ¿Qué nos falta? Nos faltan gemas Bueno Ay pero ¿Cuántas? Ocho Nos falta una de 5 Una de 2 Y una de 1 Híjole Ah ya sé ¿Dónde pueden estar A la mejor? ¿Puede ser que estén En la misma góndola? No sé No estoy seguro Ahorita si no Regresamos por El nivel A inspeccionar Poco a poco Chale Nos faltan Nomás las 8 gemas Esas En el nivel No En el nivel Donde está La de la patinadora Creo que no hay No hay gemas Ahí ¿Verdad? Entonces Si faltan En otro lado Aquí va a ser ¿Dónde? Para encontrarlas Ah ya sé Dónde se me hace No estoy seguro No no es cierto No es cierto No es cierto Está pasando En un lugar Pero no Vamos a inspeccionar Poco a poco Las cajas Estas se me hace A ver No sé Sí Las cajas Sí Las cajas No las destruí Ay Las cajas De dinamita No las destruí Las que están acá Esta sí Pero no destruí Las que están Un poco más adelante Aquí Ay No es cierto Aquí entrando en esta Es eso Va a ser lo que me falta Ah chingos Sí lo destruí Sí lo destruí Sí lo destruí Me faltan Dos gemas Me faltan dos gemas Me falta una gema verde A lo mejor es un pájaro Ahorita vi una que andaba Volando un pájaro Ah sí Esa era mejor A ver Vamos a notarlo Porque no me faltan dos gemas Y esos dan de dos A ver Los de los skates Sí Pues sí Fíjate que están difíciles De los skates Este El del 5000 No batallé tanto Batallé más porque Ya no me acordaba Cómo se hacían los trucos Pero no batallé tanto Porque fue Prácticamente al segundo intento Creo Y Ay Estúpido Pero El del 12000 No sé Sí siento que Sí va a hacer batallar mucho Muy bien Ahora sí Juego terminado Un saludo